Música Yeah, 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 yeah A ver lo que es para vos mi reina Soy yo, el José PDB El único Hoy te canto a vos por ser la más bonita Hoy te canto a vos por curarme las heridas Hoy te canto a vos por sacarme una sonrisa Hoy te canto a vos por cuidarme día a día Hoy te canto a vos por ser la más bonita Hoy te canto a vos por curarme las heridas Hoy te canto a vos por sacarme una sonrisa Hoy te canto a vos por cuidarme día a día Te juro que me encanta pasar mis horas contigo Caminar de tu mano es tan divertido Besarte a cada rato y verte sonreír, te juro que a tu lado yo me siento feliz Desde ese 24 estoy enamorado, vos fíjate que nuestro amor ya va por los dos años No me importa lo que digan tus amigas y tu familia, vos sos mi amor, el amor de mi vida Princesa, te doy gracias por lo que haces por mí, perdón por mis errores, por todo lo que cometí No quisiera perderte, no quiero verte partir, quiero que estés conmigo juntos hasta el fin Como lo prometimos esa noche de lluvia, trato de cumplir todas pero una por una No soy ese novio perfecto que alguna vez soñaste, con error y con defecto me cogiste para amarme Hoy te canto a vos por ser la más bonita, hoy te canto a vos por curarme las heridas Hoy te canto a vos por sacarme una sonrisa, hoy te canto a vos por cuidarme día a día Hoy te canto a vos por ser la más bonita, hoy te canto a vos por curarme las heridas Hoy te canto a vos por ser la más bonita, hoy te canto a vos por cuidarme día a día Cuando yo estoy triste me haces reír, cuando yo descaigo me levantas de toque Llegaste justo cuando me cansé de sufrir y cuando me miras hace que me sorroje Hasta el fin del mundo yo quiero tenerte, jamás te dejaré, voy a amarte por siempre Tus besos y tus abrazos son los que me dan la paz, tu capricho y tu celo así que me enamores más No me falte nunca por favor te lo pido por tu amor, soy capaz de secuestrar a Cupido También puedo ser capaz de lo imposible y si no me cree destruyo hasta lo indestructible Te amo, te amo y lo sabes bien, te quiero, te quiero, soy la mejor mujer que me ha tocado en esta larga espera Y para tener tu amor no existió fronteras, no existieron fronteras para tener tu amor, mi reina callejera Te amo con todo mi corazón, guacha, soy el amor de mi vida y vos sabés bien, eh Me siento bendecido por Dios, por la mujer que me ha tocado Chao